Las primeras horas del martes 24 de agosto Estamos el señor Sangreseneise, estamos el señor Ariel Shev Nos estamos dirigiendo a la localidad, no, vente, a las Palmas Ahí en Córdoba capital, es la primera nota de este gran viaje que emprendimos con los muchachos Estamos acá nomás de Córdoba, estamos parando en las afueras de la provincia Mirá la montanita, mirá la montanita Estamos dirigiendo a Córdoba capital, como dije antes La discusión, la discusión No, bueno, fuimos al supermercado, se discutió mucho Hoy hubo una discusión fuerte también Ya que el señor Agustín Estela desconectó la heladera Y en este análisis tuvo un vuelo de base psicótico Algo para decir, Agus, de tu transmisión de heladera Sangresoso en infeliz Desconecté la heladera porque hay un solo enchufe Para la heladera y uno para el microondas Yo dije, bueno, hace frío Prefiero calentarme un café Antes que poner un jugo en la heladera Y sangre enloqueció Como si adentro era el freezer hubiese estado un lechón Para hoy a la noche No había nada Hoy a la noche va a haber un asadito terrible Hoy a la noche de asadito Un frío pasamos en la caballería de la mañana Estamos en el Estadio de Las Palmas No en España, sino en Córdoba Mirá Burro en nuestro coordinador Le agradecemos a la gente de Cushi Por hacernos la ropa oficial de la gira a Córdoba 2021 Soy el coordinador de los chicos De doble medito Y si pueden ver así Se marca el pezón ¿Cómo te sentís acá? Bien, amigo Cancha de Las Palmas ¿Te vas a acordar de tu pasado como futbolista de Santa Fe? Que es completamente ficticio No, no es ficticio Es totalmente alejado de esta realidad De un equipo que podría ir al federal Es ficticio ¿Cómo entraríamos a la cancha? Entré así a la cancha Nada, o sea nada Listo, nada Ah, bueno Es para la hermística se salía a la cancha Para la hermosa salía así Ariel Ariel ¿No? 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 ¡Haus! Jajaja Esta es la corona lateral del viaje ¿Hogar? ¿Vos sabés lo que significa ojana? Familia El calor de la familia Se sienta acá Conmigo Tengo doble mérito Hola No le queda nada Nada Está enfermo No, no solo Aparte No ingeriste nada No ingeriste nada No ingeriste nada Che, burro, ¿querés cierto? Viste, grabé esto, grabé esto. ¿Está bien? Sí, bien. Tervecita, y a la noche. Mejor del ojo. Mirá esto. Córdoba, viejo. Vialema C. Le compramos un uniforme al asador. Viejo peludo. ¿Puedes firmar al asador que está con el uniforme haciendo un asadito terrible? Vuelve la Burrucam, ¿no? Vuelve la Burrucam que tanto nos dio. ¿Qué magia poner una Burrucam con un asador? Mi vieja me dio la vida y déme la gana de vivirla. Vuelve la mente de acierto. Tomate una señora. Estamos yendo a hacer varias compras. Una de ellas, como ven, mi ojo no está de todo recuperado. Me siento bastante dolorido. Pero ayer algo inexplicable porque me chocó un mosquito. O sea, no es que hubo una picazón, nada, nada, nada. Simplemente me chocó un mosquito. ¿Cómo darte cuenta que está el aroma del horto? ¿Leíste peleta alguna vez o? ¿Cómo? Peleta. No me paraba, boludo. ¿Te asustaste? No, casi vomito. Con esto. Con esto, más tengo que parar la casa. Cargarlo a mi familia, loco. El calor del encuentro Ya le mace Es un concurso de O sea, un concurso participó en otra persona que es Agus O sea, ya ganó De acentos, hace un relato, 3 minutos Le pido que no salgas vos Y tenés que terminar con el sonido de la abeja Si, de la oveja La abeja no hace así también No, no, ok Volvimos hace un ratito de la sierra Estuvimos, no, dándole vueltas Se me lo pudo clavar la computadora, tenemos que ir a comprar Pero nada, viste, es complicado Es complicado, yo lo digo siempre Yo lo digo siempre Si vos querés conseguir un cargador acá Te vas a tener que ir bien a la sierra Venezolano Marico, es que usted Usted tiene que saber Usted tiene que saber que si usted quiere conseguir un cargador aquí va a tener que trabajar Va a tener que trabajar porque así empezó Venezuela Así empezó Venezuela Es que yo le he dicho He ido al servicio técnico Le digo que me puedo coser un cargador Me puedo coser un cargador para cargar la computadora Riquelme, acepta Riquelme No sabía que el cargador no lo íbamos a conseguir Pero nosotros sabemos que Somos Boca Y de a poco tenemos que Encontrarnos otra forma de cargar, no? Sabemos que Acá hay gente que no quiere venir a Boca Pero tenemos que encontrar un cargador, no? Sabemos que eso es lo importante Bien cerrado, bien cerrado Ese es el cierre que todo el mundo pedía Acabamos de salir de nota con Joaquín de Arzura, tipazo, extremo, extremo, supremo, nos quedamos de frío, y van a ver, adjuntado después de esto, un video, en el que casi se nos cae la luz de un piso 24. Nota con Joaquín de Arzura, ¿cómo te sentiste? Bueno, nada, bien, la verdad que estuvo bien, la nota estuvo bien, somos... Parada, flacos, estuvimos bien, nosotros fuimos inteligentes, la planteamos bien, es una persona muy predispuesta para la nota. Es una vergüenza, es una vergüenza. Gracias Joaquín, buen tiempo, buen tiempo. Cami está enamorado. Hoy se come hamburguesa. Chao, chao. ¿Cuánto se ponían así de polígrafo? ¿Qué onda? ¡Miradísimo! ¿Estás grabando? Sí, estoy grabando. Vení, vení. Contá lo que pasó, contá tu situación. Martes, 7 de la tarde, planificando las notas del día de mañana. ¿Ya llegó Cami? Sí, saludos, ahí está. Se perdió en rota con Olave por un cambio horario. ¿Cómo estuvo el vuelo? Bien, bien, muy bien. Mejor estuvo eso, me parece. Una travesía, hiciste tu mismo carretera. Sí, hoy me vistió Cuyi, Nacho de Cuyi, es un sueño. Y un pantalón personalizado con mi apellido y abajo dice Gira de Córdoba 2021, un buzo de seda. ¿Cómo es topecío? ¿Cómo es topecío? ¿Burru? Hay gente que nos ve que quería hacer cosas. Está Lulo, el cameraman. No habla, no habla. Ni paso, Lulo. Ni paso. La mejor incorporación de los últimos tiempos es un doble mérito. Bueno, decía mucha gente que nos inscribió estando acá, vamos a venir alguna vez con más holgadez, más tiempo, más libertad, menos trabajo, más regocijo, menos acertijos. Y jugaremos con la pelota, comeremos asaditos. Expectativas de Octavio. Tengo miedo que sea muy serio, esperemos que no. Vamos a intentar derromper, por eso vinimos todos a apretarlo acá en el medio. Sí, pero en segundo, nada. Para que sienta el calor del encuentro. No, 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 no. La última vez que sea pelotudito. ¿Qué hace, papá? No, va a ser terrible esto, va a ser terrible. ¿Todo bien? Todo tranquilo, placer. Gustazo. Hola. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? No, esto va a estar todo bloqueado. ¿Todo tranquilo? Bien, bien. Esta es la otra vía. Esto es tremendo. No podemos hablar sin que nos graben. Esto es tremendo, boludo. Este nano está alquilado. ¿Esto va a salir? Tengo una consulta. Si, viste que siempre hacen los nombres termos en Twitter. Sí. ¿Cómo sería el tuyo? Usando un juego de palabras de mí. Sí, sí, sí. Porque estuvimos, estuvimos. No me lo hicieron, pero si lo hacen, lo uso. Sí, escuchá, porque yo dije, si ese declara abiertamente peronista, tendría que ser. Hoy extraño a Néstor. ¿Por qué? Bueno, puede ser, ¿eh? Sí, si no te va bien con la mujer ese día, hoy no tengo sexo. Ahí va. Un chico, un chico que le fue muy mal en la primaria. Hoy, hoy repito, sexto. Está bien, está bien. Está bien. Está, está, está lindo el barrio. Bien, ¿yo? Se pone más lindo por acá atrás. Bien. No sé si está hablando en serio, ¿no? No sé si vieron el otro día unos niños con armas y camisetas de Bellavista. Sí. Bueno, vamos a entrar en ese barrio. Arranca Ciudad y Dideos, dos. Estad y Dideos es un video serio. Sí. Pero bien. Bien. Teníamos miedo a la previa. Que sea más serio todavía. Que sea muy serio. No, hay gente que se piensa que yo vivo como en los videos, ¿viste? Claro. Como que soy un pastor motivacional. Exactamente. Pero, capaz que pensamos que íbamos a subir acá y de repente las montañas narraban lo que iba a suceder entre nosotros. La que era insoportable, chaval. En un viaje a Violet Macé, la caprichosa rodó a nuestro alrededor. Era una especie de Kike Wolf condenado con Lalo Mir. Che, ¿vos los conocías de antes? Yo los conocí a antes. ¿Dónde los conociste? Yo los conocí probablemente en la nota de More Beltrán. ¿Cuál es? Ah, pero... La 6. La 6. ¿6? Bueno. ¿En el 2019? Puede ser. Capaz que había visto algo antes. Pero me acuerdo que esa nota dije... Che, qué bien. Porque se notaba que eran pibes como uno, ¿no? ¿Y la nota preferida, Dolmenito, tuya? ¿Nota preferida? Creo que la de Wolf y MKS. Bien. Por más que se escuche para el reverendo a gente, es un... Hay que rematelizarla, boludo. Sánchez Neis es una persona muy particular. Boludo, tengo... Demasiadas expectativas al pedo, boludo. ¿Cómo te lo imaginás? No, pero es un buen tipo. Al pedo, boludo. Este auto no va a subir ni en peor a su vida, porque hay 10 personas atrás. Uno me dijo que le vio la cara. Bueno, tampoco que le viste... No es como ver la cara de Dios. Pero, bueno, demasiadas expectativas, me parece... Físicamente, ¿cómo te lo imaginás? No sé si es bueno tener demasiadas expectativas. Físicamente, ¿cómo te lo imaginás? Algo parecido a Brad Pitt. Introduzco la calle más empinada del país. Creo que es lindo esto. Algo va a haber que subir. Yo le voy a enseñar a ver cómo se maneja. Muy lindo el paisaje. Nos hemos quedado parados en esta calle. ¿Sobramente nos pueda subir el autobús en el SP, Lucas? Sí. Mi Lucas. Tic-tac, tic-tac. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. El verdadero Rally Cordobés. Comenzó a bajar la intensidad. Quedando sin caballos. Masterclass de subida. ¿Me ven una mueca a mí? Enfocale, enfocale, enfocale. Miráme, miráme. Esto es lengua, ¿qué ráez? Sí, sí, sí. ¿Y se pasó? No. Che, acá es. El Waze nos dice que en 35 minutos estaremos en el barrio de Villurquiza. Sí. Donde habita a quien les está hablando. Final de viaje, final de fiesta. Viaje hermoso. Agus está tan motivado que no puede hablar. Me pasamos a alguien de igual, burro. ¿Vos qué decís? La verdad que sí. Fue un viaje hermoso. El viaje se me hizo este de vuelta, larguísimo. Bien. Parece que estamos en el auto hace 13 horas y media. Bien. Mi hermandad con sangre senaíce creció. ¿Creció? Sí, y con la que usted descendió. Sangre senaíce, convulsiones de un viaje a Córdoba en el que hubo pocos animales para tu confort. Sí, sí, sí. Y mucho alcohol. Zonas muy lindas. Me gustó mucho Violet Macé. Me gustó mucho su centro turístico. Bueno, esto fue Doble Merito en Córdoba. ¿Dónde es la siguiente parada de Doble Merito? Después de una parada, no sé, yo creo que hay que ir a los grandes centros, ¿no? Bien, las metrópolis diría alguno. Las metrópolis, por ejemplo. Córdoba, Córdoba, ya está. Rosario. Mendoza puede ser, no sé, menos Tucumán. Al sur. Al sur y no vive nadie al sur. Como yo no salí en el sur. Bueno, vamos a seguir viajando. Está la chance de irse en Motorhome, es una propuesta. Si una vez es algo que está ahí en vistas. Histórica. Hay que sacar el permiso nada más. Bien. Se podría decir que el viaje fue un éxito, ¿no? Sí, un exitazo. Un exitazo. Grabamos tres notas. Saluda acá, un saludo al Uro que se volvió en avión. Para así, vayan a ver las notas, ¿no? Que grabamos. Están buenas las notas. Lindas notas. Con lindos fondos. Los mejores fondos de la historia de Doble Merito. Es auto chocó contra un micro. Bueno, muchas gracias por ver el video. Si, vean todos. Vean todos, todos. Todos los que hicieron. Y muchas veces veanlos. ¿Podés pedirte en Córdoba eso? Yo les quiero mandar un saludo a todos los suscriptores de Doble Merito que han estado presentes todo este tiempo, que nos han escrito de todos los codobeses, que nos han mandado, que nos han dicho, eh, un asado, un ferné. Nosotros, recluidos, trabajando, no podemos ir. Pero les prometemos, yo mismo les prometo, que Doble Merito, la próxima que vaya, se va a comprometer y va a ir con ustedes a tomar ferné, a comer asado, a jugar al fútbol, lo que ustedes quieran, muchachos. Mando un saludo grande y muchas gracias por estar con nosotros. Ya, gracias. Gracias.